Todos estamos aquí porque nos apasiona el deporte. Creemos que el deporte empoderará a las mujeres. Su práctica favorece la inclusión social y el acceso a la educación superior. Que las niñas podéis ser lo que queráis ser. Y si queréis ser futbolistas, podéis ser futbolistas. Os animo a que seáis con el fútbol a tope. A pesar de que era un poco loco que una niña de 10 años pensara eso, siempre lo tuve en mente y siempre la meta fue vivir de lo que me apasiona, que es jugar al fútbol. Que penséis muy bien lo que queréis hacer en vuestra vida y que penséis todo vuestros sueños. ¡Suscríbete al canal!